Así que más te vale que no me busques, porque estoy dispuesta a todo con tal de conseguir justicia. Ay, mi amor, qué tierna te pones. Me encantas. Y te crees muy valiente, ¿no? Solamente porque tienes ese par de imbéciles cerca tuyo. Pero te traigo una mala noticia, no van a estar siempre contigo. Y cuando menos lo esperes, yo voy a aparecer y ¡pum! acabo contigo. Vas a pagar por lo que me hiciste. ¡Pum! Chao. Desapareces para siempre. Recuerda que quien ríe último ríe mejor. Yo voy a acabar contigo, mi amor. Y aunque se me parte el corazón, nuestro hijito Salvador te va a acompañar a la tumba. Para que te quede claro que tú nunca debiste irte de mi lado. Deja a Salvador fuera de esto, imbécil.